No sé si quizás hayan visto uno de los canales de documentales, la NACJU, donde se hace la presentación de la Dama de Cao. La NACJU para esta zona tiene mucha importancia porque en el año 2015, perdón, 2005, ellos financian parte de este proceso de investigación. Es por eso que ellos en agosto del 2006, tanto en sus revistas en español como en inglés, sacan fotografías exclusivas de la Dama de Cao. Este lugar en el día de hoy se le conoce exactamente como el mausoleo de la gobernante. Pero antes que se descubre la señora, y en el 2004, cuando se tenía los murales, lo llamaban el famosísimo rinconcito gringo. ¿Rinconcito? Gringo. A todo extranjero, así sea colombiano, español, chileno, argentino, lo que quiera, como así sea americano, sea europeo, lo que quiera, los peruanos los llamamos gringos. A todos son gringos. No, sino que es una parte de decirles así. No, nosotros también les decimos a todos los que es rubio, gringo. A todos los extranjeros, gringos. Entonces, a estos señores, los trabajadores, lo llamaban el famosísimo rinconcito gringo. ¿Por qué? Porque la NACGEO, la National Geographic, fue uno de los puntos de financiamiento que dan para esta zona. Entonces, la National Co-Fundación Vice, se encargan de hacer este proceso de investigación. En los murales, no tenemos figura en alto relieve como si hemos visto en la parte de la fachada. Acá solo hay pintura mural. Al frente, en la franja blanca, se observa la representación del famoso pez life, el pez con los pequeños bigotes. Un pez netamente de agua dulce, muy similar exactamente al bagre. El life máximo es de tamañito, no crece más, y es de agua dulce, y nada contra la corriente. Se le considera como un pez de la fertilidad. Hasta el día de hoy, los agricultores más ancianos, que tienen sus pequeños terrenos, dicen que cuando aparece este pez, van a tener un buen año de cosecha, un buen año de cultivo. El pez life, pez netamente de agua dulce. Y para acá tenemos en la mantarraya, el pez netamente de agua salada. Que va justamente a representar la gran actividad de la pesca. La habitación, el famoso recinto esquinero, una habitación que se maneja en varias teorías. Una se dice de que esta habitación se hace después de la muerte de la señora de acá. Y que esta habitación se hace similar a una habitación que ella tenía en vida. Pero no para vivir, ni para colocar su cama y su plásmano, sino para prepararse antes de la ceremonia. Es como por ejemplo en el día de hoy, una sacristía en el mundo católico. El sacerdote, cuando va a misa, no va con toda su soca o su sotana. Se va a esta habitación llamada sacristía, se prepara y luego sale a hacer la misa. En la época antigua algo así. Este es un templo religioso, este no es un templo ocupacional. La dama de acá venía, se preparaba en esta habitación, se colocaba toda su indumentaria, como lo hemos visto en la sala 7, y luego salía por esa esquina a hacer la ceremonia principal. En el interior todo es de color blanco. La decoración ven la parte exterior. Miren, nunca tenemos al dios Ayapáix sentado, con las piernas abiertas y las manos extendidas en la parte superior. En cada uno de los brazos se ubica una ave sagrada, que es el cóndor. Un ave muy importante para el mundo prehispánico o para el mundo antino. Un ave que siempre se decía de que era la parte sur, pero se ha encontrado evidencias de que el cóndor bajaba a la costa norte, buscaban alcantilados para poder tirarse y poder levantar sus alas y su vuelo. El cóndor no es un animal que busca sorpresa, no es un animal de caza, no es un animal carroñero. Pero al ser carroñero, mucha gente piensa que come el elemento de esta carroña muy descompuesta. El cóndor es justamente el ave que come la primera carroña, es decir, la carroña de un cuen nivel, o la carroña más fresca. Luego ya lo deja a los buitres o al gainazo que nosotros tenemos acá, que lo come lo más descompuesto. En cambio, el cóndor no. Es por eso que lo considera. Ahora, ¿por qué lo considera un animal muy importante? Porque cuando alza abuelo, esta ave con tremendas alas, que con alas extendidas se ven más de tres metros, se pierde en el cielo y estos personajes pensaban que estas ofrendas iban a sus divinidades. Parte de sus creencias. Esas pequeñas agujeros, o esas pequeñas ventanas, tienen el nombre de hornacinas. Ahí colocaban pequeñas ofrendas. En la plataforma se ubicó un pequeño ídolo de madera de 28 centímetros que era colocado en esa zona. Una pilastra con figura geométrica llamada volutas, que al soportar un madero, el madero era un techo a doce. Toda la zona totalmente perimetrada, ventanas en formas escalonadas. ¿Dónde se ubicó la señora de Cabo? ¿Dónde están estos maderos? Maderos de algarrobo, maderos originales. ¿Se acuerdan que antes de ingresar a la sexta sala hablaba sobre el cántaro en la parte superior, que era el buho? Este cántaro se encuentra en la parte superior, como un indicador de la tumba. Por ejemplo, en el día de hoy, cuando muere un familiar, un amigo o alguien conocido, le colocan la placa, cuando es camposanto. Cuando es un cementerio, en el nicho le colocan justamente ya la lápida. Y muchos más antes colocaban la cruz, o bien en madera, fierro fundido, fierro forjado, para saber dónde está este personaje. Y llevarle en un momento flores, como recuerdo. En épocas antiguas, estos conseñores también colocaban un indicador y colocaban unos cántaros, pero con los golletes desenterrados, con los picos desenterrados. Este gollete se va a la altura del rostro. Dicen de que cada cierta temporada venían y vertían bebidas rituales. Por ejemplo, acá en Perú, tenemos la tradición de que el primero de noviembre, que es el Día de los Santos, celebramos a la vez el Día de los Muertos. ¿España? ¿Combia? ¿Combia, verdad? ¿Combia, de la Salina? Perúano. Entonces, acá como el primero de noviembre es feriado, nosotros celebramos el Día de los Muertos, el primero, porque es feriado. Entonces, acá en parte de nuestro país, le llevan la comida, la bebida, hasta la música al fallecido. Porque dice que eso no va a regresar y va a compartir con ellos. Lo dejan ahí. Pero a través de qué elementos, o a través de estas costumbres, ¿de dónde vienen? De nuestras tradiciones antiguas. ¿Por qué los moches colocaban el canto a la altura del rostro? Porque dicen de que cuando habían algunos cambios, estos señores venían y vertían bebidas rituales, o San Pedro o Chicha de Cora. ¿Para qué? Para que estos gobernantes, intercedentes de los dioses, calmen todo. Por eso la tradición es justamente que, según acá en nuestro país, vemos que vienen desde mucho más antes. En la misma tumba se encontró una chica de 15 años, que muere estrangulada. Muy cerca de la tumba, un jovencito enterrado en forma fetal. Este personaje, una edad de 14, 17 años aproximadamente, y luego tres acompañantes más. De los tres, el más importante es el de medio, que ya lo habíamos visto en la representación también en la séptima sala, en donde está el llamado sacerdote, que les comentaba de que posiblemente, o según las investigaciones, es el hermano y posiblemente el padre del bebé de la dama, ¿no? Más no sabemos hasta que se ubique el cuerpo del bebé. Entonces, así se están ubicando todas estas divisiones, muy diferente a lo que es tumbas reales, que el señor Recipán se encuentra en una gran cámara funeraria. Acá, cada uno de ellos tiene su tumba individual. Y este es el llamado mausoleo. Así lo están ubicando. ¿Consultas? Y no se quieran, digamos, escabar los caminos. Se han estudiado todo. Se han estudiado todo y no hay nada. Sí, se han hecho la investigación, ¿no? Ahora, estas desmarcaciones que ustedes observan son actuales. Se han sellado todas las tumbas porque las tumbas están muy cerca a los murales. Somos un país, y a nivel mundial, como les decía, estamos sufriendo mucho de cambio climatológico. Un movimiento telúrico, se pierde la estabilidad y se pierde por completo las figuras. Entonces, es por eso que se sellan. Hay trabajos arquitectónicos que se pueden hacer, pero demanda costo. Y es lo menos que tiene este proyecto. O sea, estos muros no tienen base. No, no tienen base. Es por eso que es preferible sellarlos todas las tumbas y evitar un pequeño agujero para evitar que estén inestables. A pesar de que los templos son templos antisísmicos, sismo resistentes, como lo quieran ver, ¿no? Las construcciones de estos templos, algunos tipos de adobes, lo vamos a encontrar, mira, la construcción en bloques, que lo hacen una especie de columnas, movimiento y regresan a la normalidad. Ahí lo estamos formando parte de las construcciones, con pequeñas dilataciones. Ya con el tiempo la dilatación se ha sellado, ¿no? Se ha llenado de tierra. Pero mira, más de 1800 años y el templo aún sigue en pie.